A ver gente, una cosa, ya está bien de citas de Pablo Coelho en las redes sociales. Cansinos, no en mi nombre. Arañábamos conciencias, destrozábamos espejos y respirábamos en bandejas de plata. El mundo se movía atravesándonos a toda hostia o se paraba suspendido en un instante, meciéndonos con la alquimia de la levedad. Nos susurraba el oído con una voz cálida, dormid en paz, niños perdidos, nada os hará daño. Y entonces se volvía a disparar a toda velocidad, dolía hasta el pelo orizado, daba miedo caerse con el mundo en marcha, daba miedo desintegrarse, daban miedo las despedidas, daban miedo los muros, los credos, las contradicciones. Saltar al vacío no daba miedo, era como si fuéramos conscientes de que por muy lejos que esté el fondo, por alta que sea la cumbre desde la que miramos, no hay abismos más grandes que nuestros abismos.